Las obras programadas por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en el campo de fútbol del Complejo Deportivo San Miguel ya han finalizado a falta de algún remate. Los trabajos han supuesto la renovación del pavimento deportivo y la instalación de porterías abatibles de fútbol 7. Según informó el consistorio en nota de prensa, se ha puesto un nuevo césped artificial, cuatro nuevas porterías abatibles para la práctica de fútbol 7 y se ha realizado el marcaje de un campo de fútbol 11 y de dos campos de fútbol 7. La actuación ha supuesto una inversión municipal de 140.668 euros. Este campo lo utilizan de manera habitual los 500 niños y niñas inscritos en la Escuela Municipal de Fútbol, así como el Club Deportivo Azuqueca.